bueno entonces es funcionamiento básico de la cama para mombet así aquí encontramos el taller interconstruido en las barandas a ambos lados van a encontrar los mismos botones tenemos entonces los grados en los cuales la tengan la angulación de la cama movimientos hacia arriba abajo pies cabeza silla cardiaca y tenemos tremblembro y antitemblembro tenemos el botón de bloqueo pues que obviamente bloquea las funciones para desbloquearlo pues lo desactivamos tenemos la función de cpr de dos maneras entonces aquí vamos a levantar un poquito la cama para que lo puedan observar tengo el cpr automático que lo manejo desde el panel de control para mantener la cama totalmente horizontal debo mantener oprimido el botón hasta que la cama esté en su posición horizontal debo tenerlo siempre oprimido hay otros equipos que solo con un toque lo hacen pero pues en este caso no por seguridad del paciente puede ser que el paciente tenga la pierna o un brazo en otro lado entonces es mejor pues evitar esos golpes y por otro lado tenemos el cpr manual que es pues más sencillo porque lo tenemos de esta palanquita que tenemos desde aquí simplemente la damos hacia afuera pero en este caso como se pueden dar cuenta solamente se va a poner en posición horizontal la parte del toral del paciente que es donde van a hacer la intervención tenemos el accionamiento de la garanda hacia abajo con estas perillitas hacia afuera ellos tienen resorte para no golpear las cuatro funcionan igual tenemos las bolsitas para los ganchos que están para las bolsas aquí tenemos pues como 0, 0, 0 tenemos el atril el atril es de altura variable con la perilla y tenemos los ganchos los de la parte superior este atril pues puede ser ubicado en cualquiera de las cuatro esquinas porque están pues habilitados los servicios para poder instalar que tiene su correspondiente batería que tiene la indicación aquí de que está cargando algo bueno que tiene la cama es que su altura mínima de 35 centímetros es la más baja del mercado la más alta es de 70 centímetros contamos con un indicador naranja que nos permite ubicar fácilmente que la cama no está en su altura mínima esto es recomendado en las noches porque el paciente puede estar lo más bajo posible para evitar caídas entonces simplemente cuando yo bajo a su altura mínima y ya se desactiva por este lado pues encontramos los pedales de freno entonces si yo lo tengo así en la parte verde se me va a bloquear se me desbloquea todo acá en la parte de mi sentado si lo tengo en el medio pues se me va a permitir hacer más facilidad para para el punto turba en el momento del desplazamiento y si la tengo en la parte amarilla pues el tema de los de que sea el cabecero entonces debemos desajustar estos tornillos estos maripositas que están al lado lado para poderlos soltar en caso de desinfección y perdonado y perdonado la colocamos en el medio de aquí nuevamente apretamos para que no tengamos riesgo de que se vaya a salir en caso de desinfección y este día sería justo Gracias por ver el video.